...el dispositivo personal de rastreo, ¿les guste o no? La red de telefonía celular te está rastreando cada vez que tu teléfono está encendido. No se puede saber si hay alguna persona recibiendo información que indica dónde te encuentras. Como la empresa telefónica tiene la información, es cuestión que hacen con ella después. Las autoridades tienen que tener una orden judicial para rastrear a cualquier persona a través de su celular. Pero cuando se les concede, es infalible. ¿Cómo funciona? La mejor manera de entenderlo es esta. Para recibir una llamada, su proveedor inalámbrico tiene que saber dónde se encuentra usted. ¿Ve esta luz parpadeante? Es como un radio faro personal. Está informando constantemente a las torres de telefonía celular acerca de su paradero. Y pueden localizarlo de varias maneras. El celular siempre tiene que saber en qué celda se encuentra. De lo contrario, no puede enviar ni recibir llamadas. Además, el celular normal, cuando está desplazándose, está a la vista de dos o tres celdas diferentes. Lo que puede hacer la empresa telefónica, algo fácil de hacer, es comparar la intensidad relativa de la señal y de esa manera determinar dónde está el teléfono. La tercera cosa es que los teléfonos modernos están equipados con algo llamado E911, que es un servicio de emergencia incorporado al celular, que usa posicionamiento global. Es esa precisión lo que lo convierte en un instrumento valioso para el orden público. Tras los fallidos atentados suicidas en Londres, los investigadores ingleses usaron el rastreo por celulares para encontrar a un sospechoso que se había fugado a Italia. También se usó para rastrear el teléfono del auto de O.J. Simpson, mientras se erudía a la policía en Los Ángeles. Y hasta en 1993, cuando la policía encontró y mató a Pablo Escobar en Colombia. Pero aunque el rastreo de teléfonos celulares puede ser muy útil, los defensores de la privacidad están preocupados. Es preocupante que la información del paradero de usuarios de celulares se está dando a conocer sin una orden judicial. De hecho, es una controversia legal abierta. Si no le gusta la idea de que sepan su paradero a través del celular, solo tiene unas cuantas opciones. Si tiene un celular de Verizon o Sprint, puede calibrar el circuito de posicionamiento global para que solo funcione el llamar al 911. Si usa T-Mobile o Singular, no hay nada que pueda hacer porque ellos usan triangulación o sencillamente apague su teléfono. Fue un informe de Daniel Siebert para CNN. Ahí está. La competitividad se traslada al terreno tecnológico. ¿Qué países están invirtiendo más en tecnología? ¿Cuáles están quedando atrás? Lo vemos en instantes.